La Baila Raza La Baila Raza Con un doce de cerveza Las piedras reviento yo En mi tierra potosina Y en todita la región El guapo no está de moda La Baila está en mal viejón En todo México lindo Ya es una tradición Se hacen las polvaderas Panadero parezco yo Bailando yo me divierto Así yo vivo feliz En mi tierra tan querida Ahí donde yo nací Pa' bailar son unas riatas No hacen el corazón Y que suenen los tambores Y también el zarzopón Y a bailar primo Con el traje de Potosino Música Así bailaba el tiburro Con la puta y el tacón Música Y las morras no se dejan También saben zapatear Visten de tejana y botas Y no se quedan atrás Pantalón o minifalda Así se baila mejor Y con su chela en la mano Y gritando de emoción Y le piden al conjunto Esa cumbia del gruñón Bailando yo me divierto Así yo vivo feliz En mi tierra tan querida Ahí donde yo nací Pa' bailar son unas riatas No hacen el corazón Y que suenen los tambores Y también el zarzopón Música Música Y también el zarzopón Música 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 Gracias por ver el video.